No sé, el mediodía y el ruido de cancha, ¿qué es? Sí, pero no puede ir la gente al estadio. ¿Dónde es? Buenos días. Seré bien. Seré bien comunicado con el Servicio de Ambientación de Estadios de Comunidad. Si conoces el interno, dale mecha. Para comunicarte, para hinchar en un partido, marca uno. Para apretar al plantel en la concentración, marca dos. Para el taller de creación de canciones, tres. Para eventos que tengan que ver con la obra social, apretá el cuatro. O hacé un poquitito de la guante, que ya te vamos a atender. Aprete el uno. Sí. Vamos con el uno, ¿no? Uno. ¿Está él? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién estoy hablando? Caco del Barrio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué estaba necesitando? Usted se ha comunicado con el Servicio de Ambientación de Estadios de Comnebol. Comnebol. No, usted Caco del Barrio. ¿Se acuerda cuando hablamos una vez que yo lo llamaba por el robo en Casa de Gobierno de Santa Fe? ¿Se acuerda? A ver, espere que busquen los... ¿Querer? Sí, sí, pero fueron tres robos después. Nosotros lo hablé en el primero. Nosotros dos ya no. Fue lo que pasa que ya me fui. Me fui. Una vez que pude dinamizar bien lo que era la tensión, ahí en ese sistema me vine ahora, me llamó Alejandro Domínguez para que trabaje acá en Comnebol. ¿El presidente del Paraguayo? ¿El presidente de Comnebol? Sí, sí, sí. Escúcheme, y usted, no sé por qué la llamada... Estamos perdidos. No, porque, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un servicio que tiene también un costado de reinserción social, porque todo el mundo piensa en la pandemia, pero nadie piensa que la pandemia ha hecho muy mal a un conjunto de autoemprendedores de la Argentina, particularmente, ¿no? Conocidos generalmente como los barra bravas. Bueno, no son emprendedores, son... ¿Qué hace? Bueno, no, no, son emprendedores, son muchachos que empiezan de muy abajo y después llegan a acumular una dosis de poder importante. Bueno, pero no de manera... Entonces, ¿qué hace un barra brava en pandemia? Bueno, no. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Se aburre. No. ¿Y cuando un barra brava se aburre? No, en eso tiene razón, en eso tiene razón, en eso... Sí, en eso tiene razón. Convocamos, convocamos, ¿no? Y veo, por ejemplo, ayer hicimos la experiencia en el partido de Argentina-Chile, no sé si tuvo oportunidad de verlo. Vi el partido, pero no sé qué experiencia hicieron. Vio que se escuchaba el canto por los altoparlantes. Bueno, pero eso era de la televisión un efecto. Porque hay que hacer una ambientación, porque hay que pensar también en el jugador. Bueno, nosotros convocamos, hacemos un casting y sonorizamos en vivo el partido. Eso no era una grabación. Nosotros no vamos a una piecita alejada en el estadio y con los muchachos, porque una grabación es algo frío, que no tiene en cuenta los cambios emocionales del partido. Si usted no puede poner una hinchada, nosotros vamos y nos ponemos, vamos con toda la patucada, con los muchachos, todos siguiendo los protocolos. ¿Y cuántos son? El bombo a un metro y medio del redoblante, ¿me entiende? Y depende la capacidad. Nosotros vamos convocando porque ayer convocamos a argentinos, hinchas, barrabrabas argentinos. Sí. Había gente de Chacarita, gente de River, de Boca. Y bueno, y dependiendo, bueno, y ahora hicimos un casting y estamos llevando a esta gente, armamos dos piecitas, una piecita de la gente de Racing y una piecita de la gente de Colón. ¿Y dónde la hacen? ¿Alí en el estadio? Eso es ilegal. Sí, sí, acá estamos en San Juan. Y también aromatizamos el ambiente porque lo que nadie se ha dado cuenta es que no salen los partidos tan lindos como antes porque falta todo un ambiente que genera emocionalmente y biológicamente otra actitud a los jugadores. Bueno, sí, nos vamos. Y me habla de choripán, supongo, ¿no? Por ejemplo, choripán. Si tenemos spray de humo de choripán envasado. Pero también lo que nos han solicitado mucho es el humo de sustancias, que es tan particular en las canchas, ¿no? ¿De qué sustancias? También llevamos un grupo que eso lo produce en vivo y directo, ¿no es cierto? ¿Un grupo de qué? De electrógeno. De muchachos que, bueno, que exhalan, ventilan sustancias al aire. ¿Pero de qué sustancias? ¿De qué sustancias me hablo? De la que usted puede encontrar dentro de una cancha de fútbol, afuera, ¿no? Adentro, en el momento ese de donde están jugando, no. Durante la semana sí se da la viada, después, bueno, diurético. ¿Qué viada? ¿De qué viada? Bueno, y también tenemos lo que estamos ofreciendo ahora. Esto es un nuevo producto que estamos viendo a ver si puede salir ahora. El grupo de punteadores matriculados. ¿Eh? ¿Punteadores matriculados? Punteadores matriculados, que, o sea, ponemos en otros parlantes. Puteadas, porque nadie piensa en el desamparo de aquel jugador que es medio pecho, que solamente arranca cuando lo empiezan a putear. Veo que está el caso. El jugador que está medio así le dice... Millones. Y el tipo rinde, ¿me entiende? Y los árbitros. ¿Alguien ha pensado en los árbitros? ¿Pero qué tiene que ver los árbitros? En la familia de los árbitros. ¿Por qué en la familia? No entiendo lo que... Nadie se acuerda. Los árbitros están muy depresivos. Se encuentran desamparados también. Nadie se acuerda en ningún momento del partido de su familia. ¿Pero qué? ¿Pero el árbitro te parió? De tu hermana, de tu vieja, de tu tía. ¿Me entiende? Pero es necesario eso. ¿De verdad es necesario? Es necesario porque es parte del folclore. Para eso, si no, nos compremos cada uno una PlayStation y jugamos. No, bueno. Escúcheme, Caco. Le hago una pregunta. ¿Usted ya está en San Juan? Sí, sí. ¿Y eso que se escucha? Estoy con una teleconferencia con Colombia porque estamos haciendo el casting para los 10.000 hinchas que van a estar presentes ahí en el partido con Argentina. ¿Cómo 10? ¿Sabía usted que va a haber 10.000 hinchas en la cancha, no? No. No se puede. No se puede. Sí. Bueno. No se puede. Hemos intervenido con el amigo Alejandro Domínguez. Y se va a poder. Van a ser 10.000 personas. En Colombia. En Colombia hay un problema social muy grave. No se pudo hacer la Copa América en Colombia. ¿Por qué ustedes harían un... Bueno, porque esto lo organiza Conmebol y usted sabe que Conmebol tiene más poder que los Estados Unidos. En eso tiene razón. Pero escúcheme, me caco, yo no... Esa gente que está atrás suyo. Gente ahora. ¿Cómo hace para viajar a San Juan? Estamos practicando. Estamos practicando. Subimos y bajamos el volumen. Eso es una cosa muy, muy profesional. ¿Cuántos son? Y tenemos ahora, tenemos 500 personas de colonia y 500 personas de colonia. Pero eso no está permitido. Eso es ilegal. Caco, no está permitido. Eso no... No, todo con el PCR negativo. Bueno. ¿Todos con el PCR negativo? Todos con el PCR negativo. Nosotros tenemos un convenio con una empresa de México que nos hace el análisis. ¿Con una empresa de México? ¿Y cómo? ¿Por qué tan lejos? Porque, bueno, es el mejor contrato. Es una cuestión globalizada. Aunque el mundo está globalizado. Claro. Yo, a ver, discúlpeme, Caco. Yo no quiero... Nosotros vamos con el PCR, se lo damos ahí a un señor que tiene un puesto de choripanes y él lo hace llegar a México y nos informan enseguida. ¿Y cómo le va de puesto de choripanes a México? ¿Y cómo lo manda? A nosotros no llegan los resultados. No tenemos por qué averiguar cómo es el método. Bueno, pero ¿qué contacto hay entre el resultado y el PCR, digamos? Como dice, ¿cuánto tiempo? Claro, que si usted entra en el PCR, ¿cuánto tiempo demoran en llegar el resultado? 27 minutos. Pero no hay forma de que el 27 minutos llegue el hisopado a México. No, bueno, porque llegan unos gatos. Es todo un sistema muy complejo. Todo muy turbio. Todo muy turbio. Discúlpeme, pero yo lo llamaba por otro tema. Sí, me dijeron que el señor Vignati lo estaba tratando de encontrar al señor Miyagi. ¿A Miyagi? ¿Señor Miyagi? De Karate Kid. ¿Por qué? El de pintar la seca. Bueno, para ver si lo puede curar a Paolo Gold. ¿Se acuerdan cómo había hecho en la final con Karate Kid que le partieron la pierna? No, pero Paolo Gold tiene un problema físico. Se frota las manos, se frota las manos el señor Miyagi y le toca ahí y el tipo puede competir. ¿Me escucha un segundo? Yo le hago esta pregunta que es lo que le importaba a la gente en realidad porque yo no sé, es una generalidad todo lo que está diciendo. Le pregunto, digamos, ¿cómo está organizado el tema festejo? Porque yo pensé que usted estaba vinculado a eso. Al operativo. Al operativo, a cómo se va a permitir, qué no se va a permitir, digamos, ¿cómo es? Bueno, según lo que nosotros tenemos informado es que han traído de un viejo cementerio de tanques rusos de la Segunda Guerra, que han traído unos 1.700 tanques para poner en la ciudad de Santa Fe, van a ir 2.000 policías de a pie y están pensando traer también la brigada aerotransportada. ¿Qué serían? ¿Aviones? Claro, para convencer y hacer, por ejemplo, un vuelo rasante, sería en Boulevard y Rivadavia. Pero, digo, ¿hay un operativo planificado? ¿Usted está al tanto de eso? ¿Hay un operativo planificado? Sí, bueno, pero sí, lo que pasa es que ese es otro metier. Yo estoy... No, no, sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. No, 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 lo estoy metiendo. No puedo, no puedo, no puedo en este momento hablar en contra de la hinchada porque yo estoy brindando un servicio a favor de las hinchadas, ¿me entiendes? No, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. De todas maneras, usted recomienda que nos salgan a festejar, digamos. Me imagino que no, no... No, no, no. Yo recomendaría que nos salgan a festejar. Puede salir, por ejemplo, a la puerta de sus hogares. Sí. Incluso uno en su propio hogar puede darle, qué sé yo, bastante a alguna cuestión etímica. Sí. Sale a la puerta y en la puerta de su hogar uno se siente prácticamente como que está en Facebook, ¿no? Claro. Y entonces puede insultar, insulta, grita, festeja, aprovecha usted al vecino que tiene alguna cuestión. No, pero... Y después se vuelve a su casa. ¿Y después? Y después, bueno, después al otro día se levanta con resaca, pero no, no estamos desde este grupo, ¿no? Del SAEC, no estamos promocionando ni estamos queriendo que la gente se junte masivamente en la calle. Bueno, bueno, no es un momento para hacerlo. Es importante hacerlo, es importante decirlo, Caco, porque, digamos, no... Si ustedes quieren vivir ese momento con los protocolos adecuados y pensando fundamentalmente en la salud pública, que se comuniquen con el SAEC 0800 barra brava 323. ¿Cómo? 0800 barra brava 323. Y se van a estar comunicando y nosotros les vamos a brindar la oportunidad de que vuelvan a vivir esa añeja experiencia que se vivía en los estadios de fútbol, donde la gente iba... Bueno, hacía esas cosas, se enajenaba, porque además esto tiene otra cuestión. ¿Cuál? Como cada 15 días la gente no puede ir a enajenarse dentro de una cancha de fútbol y sacar toda esa mierda que tiene adentro, lo está haciendo por las redes sociales. Sí. Y se va toda la mierda. Nadie piensa en lo que sirve sociológicamente el fútbol para que vaya a disenitarle la gente. Bueno, pero tampoco... Vale, vale esa gente, vale esa gente. Incluso, le digo más, en aquellas tribunas, el que llega al orgasmo con el paso entre Novaresio y la canosa, se abraza con el que tiene tatuada en las nalgas la cara del gato sin veste. ¿Por qué dijo Novaresio y alguien saltó y el gato sin veste y aplaudió ahora y atrás? ¿Quién aplaudió? No, acá en este momento yo estoy solo. Ah, ¿y por qué el ruido? Y bueno, hay ruidos, hay ruido de cosas. Estamos preparando, acá tenemos los envases de los... Eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar. Yo no, no quiero violar el secreto de... De sumario. No, de sumario, pero secretos profesionales. Caco, ¿usted por quién va esta noche? ¿Cómo? ¿Cómo? No se escuchó bien. No, no, no. Hable fuerte que la gente lo tapa, Caco. O sea, voy a salir, voy a salir de mi rol de facilitador. Sí. Y voy a pasar a mi persona civil, si usted me permite. Sí, cómo no. Y le contesto así. Esta noche yo voy por Colombia. Hace dos días que no voy a romper. Bueno, listo, entonces. Gracias por el servicio. Yo le deseo de verdad lo mejor esta noche por el operativo, por el comportamiento, pero básicamente le deseo que tenga una noche feliz, que las próximas noches no pueda dormir de felicidad. De verdad le deseo eso. Gracias. De verdad le deseo eso. Se está muriendo. Se está muriendo. Gracias, Caco. Lo único que quiero a esta altura es que sean las nueve de la noche. Sí, sí, me imagino. O nueve y media, por lo menos. Empezó, empezó, me parece que empezó a sentir cosas que, empezó a revivir cosas que tuvo durante todo el día. Bueno. Chao. Chao. Bueno, así está de verdad este muchacho. Lo conozco y así está. Debe estar caminando por las paredes. Como varios. Como varios.